Ni la familia de este vivo, ni el de Madrid. ¡Aplausos para Pamela! Pamela va mejorando, va mejorando. ¡Aplausos para Mónica, no? Mónica, ¿bien? Tranquila. ¡Aplausos para El Pelado! ¡Ganó El Pelado! ¿Para ustedes? Mirá qué hinchada tenés. Para ustedes tenés un premio Consuelo. Y vos, Pelado, te ganaste el premio de la tarde, que es Una Noche Conmigo. En un albergue transitorio en Constitución. Así que, preparate, trae el fují, vape, rá y todo. Así que, estamos como locos. Bueno, quiero un aplauso para los participantes. Muchas gracias. ¡Aplausos!